¿Sabías que? El Patronato de Amparo Social Municipal de Loja pone a disposición de la ciudadanía lojana 10 establecimientos de servicio y ayuda social, como Centro Municipal de Atención al Adulto Mayor Cuidado diario de atención a los adultos mayores, con la finalidad de garantizar una mejor calidad de vida mediante terapias ocupacionales y de psico-rehabilitación. Patronato de Amparo Social Municipal